Música Cuando estemos viejos y se nos achique Paisaje en los ojos Que el sol del invierno se nos ponga flaco Y nos achique la cara en el esfuerzo Cuando estemos viejos Tiemblen mis manos al tomar las suyas No falta el llanto, la risa y la bulla De esos tres diablillos que ya estarán lejos Cuando estemos viejos Cuando estemos viejos Que el sol del invierno se nos achique Cuando estemos viejos Que el sol del invierno se nos achique Que el sol del invierno se nos achique Que el sol de alegría Andaremos juntos en viejos Y en ellos sin viejos Y se nos achique la cara en el mundo de nietos Andaremos juntos en viejos in Catalqueros Las cuatro estaciones del mundo de miedo, y me nace en mi vida, que mire el pelo, o el ser vos de mi Dios, cuando estemos viejos. ¡Gracias!